Este Vikiob te enseñará a reproducir los videos de tu teléfono inteligente en tu televisión, existen diferentes formas de hacerlo, aplicaciones de transmisión de video como YouTube te permiten emitir videos directamente desde la aplicación en tu televisor inteligente, dispositivos de transmisión, o consolas de videojuegos, también podrás utilizar la pantalla duplicada para reproducir videos en tu teléfono y en tu televisor inteligente, o en dispositivos de transmisión como Roku, Chromecast, Amazon Fire. Televisión, o Apple Televisión, editar pasos editar emitir en tu TV abre una aplicación de transmisión de videos en tu teléfono, muchas aplicaciones populares de transmisión como Netflix y YouTube admiten la transmisión desde tu teléfono a tu televisión, abre la misma aplicación de transmisión de videos en tu televisión, para poder emitir en tu televisión desde el teléfono, necesitarás descargar la aplicación correspondiente en tu televisor inteligente, consola, o dispositivo de transmisión, tales como Roku, Chromecast, Amazon Fire Televisión, o Apple Televisión, asegúrate de que tu teléfono y el dispositivo al que vas a emitir estén conectados a la misma red inalámbrica, reproduce un video, utilizando tu teléfono inteligente, busca un video utilizando un servicio de transmisión que soporte la emisión de video, Toca el botón de emisión, es el icono que representa un televisor con un símbolo de wifi en la esquina inferior izquierda, se encuentra hasta arriba del video en reproducción en el teléfono, toca el dispositivo en el que quieras emitir el video, verás una lista de dispositivos conectados a la misma red wifi que tengan abierta la misma aplicación, Cuando toques el dispositivo en el que quieras emitir, cargará de manera automática el video en tu televisión, y serás capaz de controlar la reproducción desde tu teléfono, para dejar de emitir, toca el botón de emisión, y toca detener emisión en la esquina inferior derecha de la ventana emergente, editar Para usar pantalla duplicada en Android abre la aplicación de pantalla compartida en tu televisor, inteligente o dispositivo de transmisión, algunos televisores inteligentes tienen la duplicación de pantalla como una fuente que puede seleccionar otros televisores inteligentes o dispositivos podrían requerir que abras una aplicación de duplicación, tales como Ayisare, Anibiu, Mirroring u otras similares, abre la galería, es el icono que represente una pintura, elige un video, todos los videos tomados con tu teléfono, El icono inteligente se guardan en varios álbumes dentro de la galería, toca un video, esto abrirá el video en modo pantalla completa en tu teléfono, toca el icono compartir, el icono de compartir es el botón que tiene tres puntos conectados con una línea, toca, se encuentra hasta abajo del lado izquierdo de la pantalla, distintos dispositivos pueden tener nombres diferentes para compartir la pantalla, tales como transmitir pantalla, pantalla completa, Ayisare, salida de medios, etc. Toca el dispositivo en el que quieras transmitir, verás una lista de dispositivos conectados a tu red inalámbrica que soportan la pantalla duplicada, tu televisión podría preguntar si quieres permitir la conexión, selecciona permitir con el control remoto, el teléfono transmitirá a la pantalla del televisor a través de la red inalámbrica, para detener la pantalla duplicada, toca el icono de emisión en la pantalla de tu teléfono, y toca donde dice desconectar, editar usar AirPlay en Ipone para Apple, conecta tu dispositivo Apple Televisión a tu televisor, este dispositivo se conecta al televisor con un puerto HDMI, asegúrate de que esté conectado a la misma red Wi-Fi que tu Ipone, abre la aplicación desde donde quieras emitir el video, puedes hacerlo desde el rollo de la cámara a tu televisión, Otras aplicaciones pueden soportar la emisión de AirPlay en tu televisor, dependiendo del desarrollador de la aplicación, toca el icono compartir, es el botón azul que representa una caja con una flecha se alando hacia arriba, Esto desplegará una variedad de opciones para compartir, toca, es el icono que representa un televisor con un triángulo debajo, el icono de AirPlay podría no estar debajo del icono compartir en todas las aplicaciones, búscalo en la reproducción de video en diferentes aplicaciones, toca el dispositivo Apple Televisión al que quieras conectarte, tu video comenzará a reproducirse en tu Apple Televisión, Para detener la reproducción en Apple Televisión, abre la aplicación en la que el video se está reproduciendo y toca el icono AirPlay, esto dejará de emitir en tu televisión, edita referencias, cite error, treft, tags exist, but not reference, tag was found.